No me digas que no, que no quieres bailar, que no sabes bailar guapacha No me digas que no, que no quieres bailar, que no sabes bailar guapacha Su ritmo y sabor a Cuba tropical, esa alegre expresión sin igual Cuando se oye la orquesta tocar, todo el mundo le pone atención Y aunque tú no lo sepas bailar, se te mueven los pies al compás de su son No me digas que no, que no quieres bailar, que no sabes bailar guapacha No me digas que no, que no quieres bailar, que no sabes bailar guapacha Su ritmo y sabor a Cuba tropical, esa alegre expresión sin igual Cuando se oye la orquesta tocar, todo el mundo le pone atención Y aunque tú no lo sepas bailar, se te mueven los pies al compás de su son Guapacha Guapachá Guapachá que está de moda 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 Guapachá que está de moda